Unidades policiales pertenecientes al Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento en compañía de personal de Estación Valludupar y Auxiliares de Policía y Ciudadanos del Barrio Simón Bolívar, adelantaron el Plan Institucional de Atención Integral a Entornos y Parques. Esta actividad inicia teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad donde posteriormente se encaminan las diferentes actividades para fortalecer los vínculos con la comunidad, realizando una jornada de ornato y embellecimiento al parque de este sector. Durante la actividad se logró realizar una ardua limpieza, arreglo de columpios, retoque de escultura y parque infantil, entre otras labores, protegiendo de esta manera el lugar con la finalidad de evitar que se convierta en un sitio de consumo de alucinógenos, botadero de basuras o de escombros. Razón por la cual se invita a la comunidad del Barrio Simón Bolívar a continuar cuidando su parque, realizando y promoviendo un correcto uso del tiempo libre, la unión familiar y el aporte constante de indagación al cuadrante sobre situaciones del sector, esto con el fin de que en esta zona deportiva no sea perjudicado el buen esparcimiento de niños, niñas, adolescentes y adultos, habitantes en general, donde su fin primordial es el deporte y el sano esparcimiento. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.